La Cáceres Aguilar de la toma en las Naciones Unidas sobre también explicar con detalle cómo se aplica el interés superior del niño, cómo se evalúa y cómo se aplica en los casos de patria potestad, de conocimiento familiar. Es muy importante porque eso sí es una pregunta del examen que de todas maneras se va a dar. No es que estoy adelantando las preguntas, pero justamente el objetivo es cómo el interés superior del niño, y él está dando una clase de media hora, de 20 minutos, de cómo los magistrados deben aplicar el interés superior del niño a los casos de protección familiar, acosimiento familiar, supervivención, pero lo importante es que nos va a dar un poco un panorama muy interesante, y eso me presenté la clase pasada, pero ya dicho por el relator, suena, digamos, a una especie de recomendación de caso. Antes de hablar con el tema del relator, acá tengo hoy una secuencia que vamos a analizar también los casos que vamos a ver esta mañana, pero sí me gustaría previamente escucharlo a él. Para entrar en el tema, él es Juanjo Cardona, que hoy es miembro del Comité de los Derechos de Niños de Naciones Unidas, es catedrático de la Universidad de Valencia. La primera sesión de la jornada de hoy, cuyo título es El interés superior del niño, principio y fin del sistema de protección infantil. Hacemos esta sesión con una ponencia del señor don Jorge Cardona Lloren, que nos hablará sobre los derechos de los niños y las niñas a que el interés superior sea de una consideración primordial. El señor Cardona es catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de Valencia y miembro del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Muchas gracias, Jorge. Bienvenido y gracias por acompañarnos este día. Buenos días. Buenos días a todos. En primer lugar, yo quiero agradecer a las organizadoras por su amable invitación a participar en este congreso, que creo que es de especial interés y que además está realizando en el momento oportuno para ser realizado respecto de los temas de acogimiento familiar y la modificación legislativa que ya ha sido expuesta por la directora general. Como les acaban de decir, yo soy miembro del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que es un órgano que está creado por la Convención de los Derechos del Niño y que tiene diversas funciones. La principal de todas las funciones es controlar que los estados respetan la convención, para lo cual, cada cinco años, los 193 estados parte, tienen que pasar de uno en uno por el comité a decirnos cómo están respetando la convención y nosotros les vamos haciendo recomendaciones sobre cómo mejorar la aplicación de la convención en cada uno de los estados. Entonces, esa es una de las funciones principales o la principal, podría decir, del Comité de Derechos del Niño. Además, a lo largo de nuestro trabajo, el comité está formado por 18 personas. Somos 18 elegidos por, para que se hagan ustedes un poco la idea, estamos elegidos por los estados. Los 193 estados parte de la convención se reúnen y tienen que votar a las personas que consideran idóneas, nos van renovando por mitades, es decir, cada dos años se renueva a nueve personas y se prevé que debemos de ser personas representativas geográficamente, de tal manera que suele haber tres de Europa Occidental, tres de Europa Oriental, tres de América Latina, tres de Asia y seis de África, tres de África del Norte y tres de África subsahariana, que debemos de ser independientes e imparciales, lo cual quiere decir que, por ejemplo, cuando se habla de España yo no estoy presente, ya que los candidatos somos propuestos por el gobierno y podría entenderse que si a mí me propuso el gobierno español estaría yo allí dentro para defender los intereses de España. Entonces, para evitarlo, pues yo ni siquiera estoy presente cuando se habla de España, estoy presente cuando se habla de cualquier otro estado. Y si una persona tiene cualquier conflicto de intereses con alguno de los estados, ya sea por su nacionalidad o porque su estado tiene un conflicto con ese otro estado y podría deducirse que tiene algún tipo de animadversión hacia ese estado, pues se debe de abstener, tanto sea el conflicto real como sea aparente, solo con eso nos obligan ya a abstenernos, afectos de la identidad. Y luego se dice que debemos de ser expertos y esto ya depende del juicio de los estados que te consideren más o menos expertos. Bien, pues les decía que la función que tenemos esas 18 personas es ir examinando a los estados, bien, para eso vienen los estados a dialogar con nosotros durante un día, nos presentan informes por escrito el estado sobre cómo lo está haciendo y nos presentan informes las ONGs, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO y multitud de entidades sobre cómo, qué es lo que ocurre en ese estado y con eso, pues, hacemos el diálogo y terminamos haciendo recomendaciones. Una segunda función que tenemos es ayudar a los estados a comprender mejor el contenido de la convención, es decir, a ayudarles a desmenuzar las obligaciones derivadas de esa aceptación voluntaria que han hecho de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. La convención, ya les adelanto, es el tratado de todos los tratados internacionales del mundo el que más ratificaciones tiene. Todos los estados del mundo son parte en la Convención de los Derechos del Niño, salvo tres. Somalia, que es un estado fallido y no tiene gobierno y, a pesar de ello, está en estos momentos en un proceso de intentar el actual gobierno ratificarlo. Sudán del Sur, que es un estado que tiene dos años y que también es medio fallido. Y los Estados Unidos de América, que por motivo histórico no han ratificado la convención, pero sí los protocolos. La convención tiene tres protocolos. Un protocolo sobre venta de niños, especialmente importante en estos temas que estamos tratando hoy, venta, prostitución y pornografía infantil, y donde los temas de adopción se tratan porque puede haber venta fácilmente en el marco de la adopción, y por eso digo que es especialmente importante. Otro protocolo sobre los niños y las situaciones de conflicto armado. Y un tercer protocolo de reciente elaboración del año pasado sobre la posibilidad de que los niños presenten comunicaciones directas al comité demandando a un estado por no respeto de la convención. Este tercer protocolo aún no ha entrado en vigor. España lo ha ratificado. Se necesitan diez ratificaciones. Hay nueve y esperamos la décima para las próximas horas, con lo cual entrará en vigor a principios del año que viene muy posible. Bien, pues Estados Unidos sí es parte de los dos primeros protocolos. Por lo tanto, también viene a examinarse. Y también fue examinado sobre temas de adopción hace seis meses, en que vino al comité y por qué vino a examinarse respecto de la aplicación del protocolo de venta prostitución y pornografía. Pues bien, les decía que la segunda de las funciones que tiene el comité es ayudar a los estados a comprender las obligaciones derivadas de la convención. Y eso lo hacemos, además de explicándoselo uno a uno en el diálogo y en las recomendaciones. Haciendo lo que denominamos observaciones generales, que es, cogemos un artículo de la convención o un tema y en un trabajo intenso que suele costarnos dos o tres años de trabajo, pues realizamos una observación, un comentario de ese artículo sobre el contenido de las obligaciones derivadas de ese artículo y a qué se ha obligado el Estado a hacer y cómo debe de ser interpretado ese artículo. Hay en estos momentos 17 observaciones generales sobre diversos temas. Y una de ellas, una de las últimas, la número 14, en el mes de febrero de este año 2013, aprobamos cuatro, cosa absolutamente insospechada. Los comités, no solamente existe el nuestro, existen nueve comités en la ONU sobre otros derechos, sobre personas con discapacidad, sobre mujer, suelen aprobar una observación general cada dos o tres años. Nosotros aprobamos cuatro en un solo año, pero no es porque en un año hicéramos mucho trabajo, sino porque llevábamos muchos años preparándolas y al final se precipitaron el fin de cuatro. Ahora nos costará cuatro o cinco años tener la próxima, pero se precipitaron cuatro. Y una de ellas es el objeto de la conferencia. Es una observación general sobre el interés superior del niño. ¿Qué es lo que no...? Ustedes saben que el artículo 3, apartado 1 de la Convención, es el que nos acoge la idea del interés superior del niño y dice que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño. Entonces, este artículo está ahí, supuso un gran cambio, es el cambio de paradigma, siempre se ha dicho que la Convención de los Derechos del Niño implica el cambio de paradigma entre el sistema antiguo en que el niño era objeto de protección por el derecho para pasar a ser un sujeto de derecho, y ese cambio de paradigma se basa en el artículo 3, el interés superior del niño, unido al artículo 12, que es el derecho del niño a que su opinión sea escuchada en cualquier decisión que le hace. Pero, la verdad es que con este artículo, pues uno puede interpretar muchas cosas muy distintas, y uno, lo que se iba encontrando en la práctica, en el comité, lo que nos íbamos encontrando, pues era que, por coger algunos estados al azar, llegaba un estado y decía no, no, nosotros hemos prohibido el castigo corporal, salvo en interés superior del niño. Y tal, tú te quedabas diciendo, bueno, lo dice el Código Civil, queda prohibido el castigo corporal, salvo en interés superior del niño. O estados, en Naciones Unidas existe una práctica, que a mí me gusta siempre explicar, para que entiendan mi intervención un poco, algunas de las frases. Cuando vamos a decir algo que no es positivo de un estado, decimos un estado. Cuando vamos a decir algo positivo de un estado, decimos Italia, Francia, Liberia, porque no está bien criticar públicamente, ya le hemos dicho al estado. Hay estados, también, recuerdo el primer estado del que yo fui relator, responsable del examen, dentro del comité, pues yo me encontré con que la edad de matrimonio era los 14 años para las niñas y los 18 años para los niños, pero que el juez podía autorizar en interés superior de la niña el matrimonio antes de los 14 años. Claro, yo le pregunté, oiga, ¿puede usted explicarme cómo es esto del interés superior de la niña para el matrimonio antes de los 14 años? Cuéntame un caso, porque en las estadísticas veo que ha habido casi 100 autorizaciones en los dos últimos años para matrimonios antes de los 14 años. ¿Podría explicarme un caso? La viceministra que dirigía la secretaria de Estado, que dirigía la delegación, dijo, esto es muy fácil. Mire usted, en el sistema nuestro, en el caso de abuso sexual de una niña menor de 14 años, la pena prevista es pena de muerte, salvo que el abusador se case con la niña, en cuyo caso no hay delito. Y yo me quedé escuchando y dije, hombre, yo entiendo el interés superior del adulto, que pasa de ser condenado a muerte, a poder ser condenado a muerte, a que ustedes le regalan, estos son los términos que utilicé, una niña para que abuse sexualmente de ella todos los días, pero no entiendo el interés superior del adulto. A lo cual, y esto les dará una cierta orientación de por dónde iba este Estado, dijo, ustedes los occidentales no entienden nada, esa niña iba a ser objeto, por el hecho de haber sido víctima de abuso sexual, iba a quedarse marginada y su único futuro era la prostitución. Por el hecho de casarse con su abusador, es de nuevo aceptada socialmente y podrá tener una vida normal. Claro, y por lo tanto es el interés superior de la niña el que se case. Tú lo que te ibas dando cuenta es que la interpretación del interés superior de la niña que te estaba realizando esta secretaria de Estado, pues es un concepto que rompe con muchas cosas. En otras ocasiones te encontrabas con Estados que les decías, oiga, ¿usted cómo interpreta el interés superior del niño? Y te decía, y te dice, no, no, nosotros todo lo hacemos en interés superior del niño. Y dice, muy bien. Y esto que, no, no, todo es el interés superior del niño. ¿Y esto cómo lo traducen ustedes? Entonces, te ibas dando cuenta, o, no, no, los padres siempre saben lo que es mejor para el niño, por lo tanto los padres tienen que decidir qué tipo de educación han de tener, los padres tienen que decidir, y empiezan a decirte cómo en su legislación es el padre el que reconoce el interés superior del niño. Y tú dices, mire, esto no está bien, ustedes no han entendido. Y todo esto llevó al comité a plantearse la necesidad de aclarar qué es el interés superior del niño, cómo interpretar el interés superior del niño. Y para eso se aprobó la Observación General 14, que ha costado muchos años de redacción. Cuando yo llegué al comité, hace casi tres años, me dijeron, esta observación la tenemos muy trabajada y ya la tenemos terminada. Y dije, ah, muy bien, la leí y dije, pues a mí no me gusta, pero como acabo de llegar, no voy a cambiar el trabajo de tantos años. Y me dijeron, ¿y por qué no te gusta? Y dije, pues no me gusta por esto, por esto y por eso. Y como el comité no trabaja el solo, sino que socializa y consulta con expertos y con ONGs y con estados y con diversas entidades, cada vez que hace una observación general para tener inputs sobre la opinión, pues en ese momento ya socializaban y vinieron a coincidir las críticas con lo que yo dije. Con lo cual, el problema que se me planteó es que, a la luz de las críticas recibidas, decidieron que yo me convertía en el relator de la Observación General para redacer la Observación General. Y nos pasamos otros dos años más de redacción. Esta Observación General no la he redactado yo, pero si yo me limité a ser el relator. Las Observaciones Generales, también para que ustedes lo entiendan, y cuando vayan a leerla, que yo les recomiendo que la estudien detenidamente, no pueden tener más de 7.400 palabras. Esto es así, por un tema económico. Todo documento de Naciones Unidas se debe traducir, y si ustedes van a la página web del comité, verán que encuentran el texto en español, en inglés, en francés, en ruso, en chino, en árabe. Claro, eso cuesta dinero, y se ha adoptado decisión que ningún documento puede tener más de 7.400 palabras. La primera versión que yo hice de la revisión de la Observación General tenía aproximadamente unas 39.000 palabras. Por lo tanto, el primer año, el segundo año, nos lo dedicamos a cómo conseguir que ese texto que terminaba convenciendo a todo el mundo quitarle 32.000 palabras, que no es fácil. Entonces, claro, uno tiene que darse cuenta que no hay ejemplos, las frases están todas mis sintetizadas. Gracias a Dios se trabaja en inglés, y en inglés se utilizan menos palabras que en español. Pero, a pesar de ello, uno tiene que comprender por qué es tan sincrético el documento. ¿Cuál es el objetivo de la Observación General XIV? El objetivo de la Observación General XIV es señalar que el interés superior del niño es un concepto dinámico, es un concepto jurídico indeterminado, que toca temas que están en constante evolución. Y que lo que pretende la observación general no es decir qué es el interés superior del niño, porque eso no se puede decir. Lo que pretende es proporcionar un marco para evaluar y determinar el interés superior del niño. No pretende establecer lo que es mejor para el niño en una situación concreta, por ejemplo, respecto de la adopción, respecto del acogimiento, sino cómo hay que evaluar y determinar el interés superior del niño en una situación concreta. Para ello, aquí lo empezamos, porque si no, bueno, debo de acabar más o menos a menos cuarto. Para ello, lo primero que dice el comité y lo primero que es ya cambia y de hecho el título de la observación general y el título de esta conferencia lo pone claramente, lo primero que dice es que el interés superior del niño es un concepto de triple naturaleza. En primer lugar, es un derecho. El niño tiene derecho, derecho subjetivo a que su interés sea una consideración primordial, en cualquier decisión que le hace. Y un derecho, quiere decir, como dice el comité, que lo puede alegar ante los tribunales y que es directamente aplicable y que, si se adopta una decisión que no se ha hecho respetando su derecho, tiene que ser, puede recurrirla para anular esa decisión. Por lo tanto, estamos en primer lugar ante un derecho del niño. En segundo lugar, estamos ante un principio. Siempre se había dicho el principio del interés superior. Esta era la visión clásica. Un principio quiere decir que todo lo relativo a la legislación en materia de infancia debe de estar traspasado por la idea del interés superior del niño. Es un principio que debe de informar toda la legislación y toda actividad que tenga que ver con el niño. Y, en tercer lugar, y esto es muy importante, es una regla de procedimiento. Es decir, que el interés superior del niño implica una serie de garantías en el procedimiento de evaluación y determinación del interés superior que deben de ser respetadas. Ahora, vamos a irlo explicando. Lo primero que hay que señalar es cuál es el objetivo del interés superior del niño. ¿Qué es lo que se pretende cuando se habla del interés superior del niño? El objetivo del concepto del interés superior del niño y fíjense que utilizo el término concepto porque al hablar de concepto hablo del interés superior como derecho, como principio y como regla de procedimiento, es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la convención y el desarrollo holístico del niño. Eso nos dice la observación general del párrafo 4. Les he puesto ahí un asterisco para que ¿qué quiere decir desarrollo holístico? El desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del niño. Con eso queremos decir el desarrollo holístico. Pues eso es el interés superior del niño. Conseguir el disfrute pleno y efectivo de todos sus derechos, todos los derechos que reconoce la convención y el desarrollo holístico del niño. Teniendo en cuenta que en la convención no hay jerarquías de derechos. No está un derecho por encima de otro. Todos los derechos contenidos en la convención son iguales y por lo tanto todos responden al interés del niño y ningún derecho debería haberse perjudicado por una interpretación negativa del interés superior del niño. Por ejemplo, no se puede decir prohibido el castigo corporal salvo el interés superior del niño. Dice, mire usted, no, la violencia física contra un niño nunca puede estar justificada por el interés superior del niño. Entonces, es un poco la idea que hay detrás. A partir de ahí, lo primero que dice el comité es, mire, todo Estado, por el hecho de haber ratificado la convención, en virtud del artículo 3.1, tiene tres tipos de obligaciones. La primera obligación que tiene es garantizar el Estado, garantizar que el interés superior del niño se integre de manera adecuada en todo su ordenamiento jurídico. Que todo el ordenamiento jurídico, que toda la legislación esté traspasada por esa idea del interés superior del niño y se reconozca explícitamente ese derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial. Y, por lo tanto, se aplique sistemáticamente en todas las medidas de las instituciones públicas, en especial en todas las medidas de ejecución y los procedimientos administrativos y judiciales que afectan directa o indirectamente. En segundo lugar, tiene la obligación de velar, ya no es una obligación de actuar por parte del Estado, sino de velar, de vigilar, que todas las decisiones judiciales y administrativas, las políticas y la legislación relacionada con los niños, deje patente que el interés superior de los niños ha sido una consideración primordial. Es decir, que quede claro cuando se adopta que el Estado debe de velar porque un juez no pueda decir he adoptado esto en interés superior del niño. Dice, oiga, ¿y por qué? Usted tiene que dejar patente que ha considerado para determinar ese interés superior del niño. No se puede decir en interés superior del niño se adopta esta ley. Usted tiene que explicar por qué adopta esa ley, ese decreto, esa medida, por ejemplo, de cierre de una institución o por ejemplo, de cierre de un centro o por ejemplo, de construcción o no de un parque en un determinado sitio porque son medidas que afectan a los niños y usted tiene que justificar y el Estado tiene que velar porque efectivamente se explique que ese ha tenido en consideración. Y por último, tiene también la obligación de garantizar que el interés del niño sea evaluado y considerado una consideración primordial en las decisiones y medidas adoptadas por el sector privado, no solo por las instituciones públicas, incluidos los proveedores de servicios o cualquier otra entidad o institución privada que tomen decisiones que concernan o afecten a un niño. Por lo tanto, también los centros de las residencias y las familias de acuerdo. Todos ellos, el Estado tiene que velar porque efectivamente estén actuando conforme al interés superior del niño. Bien, para comprender mejor qué quiere decir el interés superior de un niño, vamos a ir viendo lo que dice el artículo 3.1 y cómo el comité va explicando el significado de cada uno de los tres. En primer lugar, el artículo 3.1 dice en todas las medidas, todas las medidas no son solo toda decisión es también todo acto, toda conducta, toda propuesta, todo servicio, todo procedimiento, toda ley. Las medidas abarcan cualquier cosa, no habla de en toda decisión, habla de en todas las medidas y por lo tanto en todas las medidas se está refiriendo a cualquier hecho que va a terminar produciendo consecuencias. En segundo lugar, dice toda medida concerniente a, no dice toda medida cuyo destinatario sea un niño, dice toda medida concerniente a los niños y concernir no es solo aquello en que el niño es el destinatario, es aquello que le afecta directamente. Por ejemplo, para que ejemplos fáciles de poner y que ustedes comprenderán fácilmente. La prisión de los padres es una medida que concierne al niño? Si sus padres y sus progenitores van a ser encarcelados? Sin lugar a dudas. No es una medida cuyo destinatario sea el niño, pero concierne al niño, puesto que va a verse privado en que medida el juez penal que está adoptando esa decisión está teniendo en cuenta el interés superior del niño concernido por esa medida. Pues lo que se le está diciendo al Estado es lo tiene usted que tener en cuenta. Usted no es lo mismo una sanción penal cuando hay niño concernido que cuando no lo hay. Y estoy hablando de sanciones penales para adultos. Porque tendré que ver como conjugo y como considero el interés superior del niño, lo cual no quiere decir, como ahora enseguida veremos, que el interés superior del niño debe primar sobre el interés público en todo caso y por lo tanto a partir de ahora los criminales se dediquen a tener muchos niños para no ser metidos en prisión. Lógicamente no ese es el significado, pero sí que hay que tener en cuenta el interés del niño que se va a ver concernido por esa medida. Se habla de los niños, medidas concernentes a los niños, no a un niño. Eso quiere decir que sin lugar a dudas cualquier medida que viene referida a un niño debe tener en cuenta el interés superior de ese niño, pero si viene referido a un grupo de niños debe tener en cuenta el interés superior de ese grupo o una medida legislativa que viene referida a los niños o que es concerniente a los niños. Antes ponía, el otro día estaba hablando del interés superior de niños, el otro día es la semana pasada aquí en Madrid también, no me acuerdo dónde, pero, y alguien decía, no, es que se ha adoptado un decreto de cierre de un parque donde van a jugar los niños. Eso es una medida que concierne a los niños sin lugar a dudas porque es un parque de juegos. ¿En qué medida ha tenido en cuenta el interés superior del niño? Tiene que justificarlo, va a tener que evaluar y determinar el interés superior del niño y va a tener que explicar cómo lo ha tomado en consideración y no es una medida destinada a un niño determinado sino a los niños de un barrio que son un grupo pero puede ser una ley relativa a todos los niños. A todo esto, ustedes no lo están viendo, claro, perdón, es que tengo yo las dos pantallas porque yo voy siguiendo mi PowerPoint, no traigo papeles, claro, no, bueno, ya te has ido, ves como no te puedo dejar el papel el sol, solo esto, a ti. Esta mañana pasada, sí, ahí estamos, entonces hemos dicho todas las niñas que te rindes a los niños, que de las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, es decir, de cualquiera, porque uno dice, los padres no están incluidos, pero si se van ustedes al artículo 18 de la convención dice que los padres tienen que actuar en el interés superior del niño, con lo cual, también los padres, no queda nadie fuera, entonces, cualquiera, cualquier medida adoptada por cualquiera, ya sea el Estado, ya sea un ente privado, ya sea de bienestar social, ya sean los padres, ya sea lo que sea, que sea concerniente. Una consideración primordial será, fíjense ustedes de los términos, en primer lugar, no dice, lo primero dice, una consideración primordial a que se atenderá, será, eso es una obligación dice el comité jurídica fuerte, no dice, se recomienda a que, dice, no, no, será, el será es una obligación jurídica fuerte, pero, no dice, la consideración primordial, dice, una consideración primordial, que quiere decir eso, quiere decir que puede haber otras consideraciones, entonces, el comité reconoce que puede haber colisión entre el interés superior del niño y otros intereses, otros derechos, o el interés público, y que, por lo tanto, una consideración primordial debe de ser el interés superior del niño. Y, cuando se utiliza el término de primordial, se está diciendo que debe tener un valor especial, que, en el caso de colisión entre los intereses de los padres y el interés del niño, es primordial el del niño, que el caso de colisión entre un interés del niño y un interés económico, es primordial el interés del niño. Pero, que en el caso de colisión entre el interés superior del niño y el interés público, pues, puede haber casos en los cuales se decida que el interés público deba de primar intentando casar. De hecho, uno de los elementos esenciales va a ser la necesidad de compaginar los intereses que surjan y de eso inmediatamente vamos a hablar. Pero, si eso es, en general, hay una excepción, que es el artículo 21 de la convención, donde el interés superior del niño no es una consideración primordial, es la consideración primordial y, por lo tanto, no cabe otra, que es, y el artículo 21 viene referido a la adopción. En la adopción, la única consideración que se puede tener en cuenta es el interés superior del niño. No hay ningún otro interés que pueda conjugarse con el interés superior del niño. Por lo tanto, es la única consideración que se puede tener. Y, ¿qué es lo que hay que tener? El interés superior del niño. ¿Y esto qué es lo del interés superior del niño? Acá vamos entrando. Pues, lo importante, dice el comité, es evaluar y determinar que es el interés superior del niño. Y eso supone dos pasos. Uno es la evaluación y otro es la determinación. Cosa que no necesariamente hay que hacer como pasos, porque uno mentalmente lo puede hacer todo muy rápido, pero uno tiene que evaluar y determinar. La evaluación supone valorar y sopesar todos los elementos necesarios para tomar una decisión en una determinada situación para un niño o un grupo de niños concreto. Para ello, habrá que determinar cuáles son los elementos pertinentes en el contexto de los hechos concretos del caso para evaluar el interés superior, dotarnos de un contenido concreto y ponderar su importancia en relación con los demás. Es decir, va a haber que estar al caso concreto e ir viendo elementos a tener en cuenta en ese caso concreto. Y eso va a haber que valorar y ponderarlo entre esos elementos. Ahora hablaremos de qué elementos son los que normalmente hay que tener. Y, en segundo lugar, la determinación implica un proceso estructurado y con garantías estrictas concebido para determinar el interés superior tomando la evaluación del interés superior como premisa. Y, por lo tanto, se trata de seguir un procedimiento que vele porque haya garantías jurídicas en la determinación del interés superior del niño. Ahora, la evaluación y la determinación del interés superior del niño es una actividad singular, no hay dos niños iguales. Un ejemplo que a mí me gusta poner para que creo que pueda ayudar a entenderlo es si yo, Jorge Cardona, tuviera que determinar el interés superior de cinco niños que estuvieran aquí, lo lógico es que yo llegue a una conclusión distinta respecto de cuál es el interés de cada uno de esos cinco niños. Porque sus circunstancias son diferentes, su entorno es diferente, su género es diferente, su edad es diferente y por lo tanto valorando los elementos y siguiendo un proceso debo de llegar a una conclusión de que el interés superior de cada niño es uno determinado, es el de cada niño. Ahora, si cinco adultos tenemos que determinar el interés superior de un niño, cada uno de nosotros individualmente, lo que está diciendo el comité es que el resultado al que debemos de llegar cada uno de nosotros debe de ser si no igual casi igual, semejante. Y por lo tanto no puede ser que mis ideas preconcibidas, mis conceptos lleven a una evaluación y determinación del interés superior diferente a la de otra persona. Porque el interés del niño es el interés de ese niño, no es lo que yo creo que es el interés del niño, sino que es algo objetivo. Por eso lo que pretende el comité con este sistema, con esta guía de evaluación y determinación es dar las orientaciones de cómo llegar a eso. Y por eso plantea que la evaluación del interés superior es una actividad singular que debe realizarse en cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada niño o grupo de niños o los niños en general. Esas circunstancias se refieren a las características específicas del niño o los niños como la edad, el sexo, el grado de madurez, la experiencia, la pertenencia a un grupo minoritario, la existencia de una discapacidad física, sensorial e intelectual, el contexto social y cultural, etc. Y la determinación debe comenzar con la evaluación de las circunstancias específicas y debe utilizar elementos, debe de justificar porque utiliza unos elementos y no otros en la manera de poder. Para ayudar a los estados, el comité ha decidido elaborar una lista de elementos no exhaustiva ni jerárquica que podrían formar parte de la evaluación en un caso determinado. Que no es exhaustiva quiere decir que caben otros que pueden ser tenidos en cuenta y que no es jerárquica quiere decir que uno no debe de predominar sobre ellos. Son elementos a valorar. Entonces, elementos que deben tenerse en cuenta evaluar el interés superior del niño. La opinión del niño, primero, qué opina el niño. Artículo 12 de la Convención es su derecho a que en cualquier decisión que le afecte se oiga su voz y por lo tanto la opinión del niño. La opinión del niño no a partir de los 12 años y ya se habrá ido Salomé. Lo de la madurez, un niño de 3 años tiene muchos modos de expresar su opinión y lo que hay que saber es entender esa opinión. por parte de especialistas. Y hay muchos modos de expresión no verbal que implican la manifestación de una opinión y por lo tanto la opinión del niño debe ser un elemento a valorar. No quiere decir que tenga que ser el determinante pero es un elemento a valorar. En segundo lugar, la identidad del niño, su género, su etnia, su religión, su cultura, su orientación sexual, todo lo que implica la identidad del niño y que debe ser un elemento a valorar y que le hace diferente de los demás niños. La preservación del entorno familiar y el mantenimiento de sus relaciones con su entorno es un elemento a valorar. No debe ser el único a tener en cuenta pero, sin lugar a duda, es un elemento clave, la preservación de su entorno familiar y de sus relaciones. En cuarto lugar, el cuidado, protección y seguridad del niño. Que el niño tenga los cuidados necesarios, tenga la protección necesaria y no corra riesgos su seguridad. En quinto lugar, su situación de vulnerabilidad. Situación de vulnerabilidad que puede estar provocado por tener una discapacidad, que puede estar provocado por una situación de pertenecer, de ser menor extranjero no acompañado, que puede estar provocado por muchas circunstancias que le hacen colocarse en una situación de especial vulnerabilidad frente al resto de los niños. A continuación, el derecho del niño a la salud como un elemento fundamental a tener en cuenta o el derecho del niño a la educación como un elemento fundamental a tener en cuenta. Insisto, no son todos los que haya que tener, sino que el propio comité dice cada estado deberá de regular y sobre todo, y esto es un elemento muy importante para la gente de este Congreso, dice el comité, en la regulación sectorial de determinadas actividades que afectan especialmente al niño, como por ejemplo la adopción y el acogimiento familiar, como por ejemplo la justicia juvenil, se podrá introducir en la legislación elementos que deberá de tener en cuenta el juez a la hora de determinar el interés superior del niño en esa situación concreta y para ese tipo de actividad específica. Lógicamente, estos elementos que aquí están señalados sirven para cualquier tipo de actividad. Y, en cualquier caso, lo que hay que hacer es buscar un equilibrio entre los elementos en la evaluación del interés superior del niño. Para evaluar, ahora hay que coger todos esos elementos y empezar a buscar el equilibrio. Unos fácilmente pueden chocar con los otros y la seguridad del niño puede chocar fácilmente con la preservación del entorno familiar. Y, en ese caso, en esa valoración hay que ir ponderando las circunstancias para, a la luz de las circunstancias del niño, para evaluar el interés superior. Y, a la vez, hay que buscar el equilibrio entre protección y empoderamiento. En muchas ocasiones hay circunstancias en las cuales se quiere proteger demasiado al niño y se le van a limitar los derechos. Entonces, hay otras circunstancias en las cuales se dice no, no, lo que hay que hacer es empoderar al niño en el ejercicio de sus derechos e ir reduciendo la protección. Los ejemplos son fáciles. Cuando, en interés superior del niño, yo me encontré un estado del que también fui relator que ponía un toque de queda para los menores de 18 años en las principales ciudades del país porque hay mucha delincuencia en la calle a partir de las 10 de la noche y que eso implicaba que los niños y los adolescentes no podían salir a la calle. A partir de las 10 de la noche. Pues mire usted en su afán de protección usted está limitando unos derechos a los adolescentes que carece de sentido. Usted debe adaptar otras medidas, ¿no? Por lo tanto, es una mala interpretación del interés superior del niño. Entonces, todo eso implica un equilíbrio. Pasa, pasa, sí. Porque yo paso, pero se me olvida pasar aquí. Todo eso debe de ser, debe, en el proceso de determinación, una vez evaluado, la determinación tiene que hacerse con garantías. Hemos dicho. ¿Qué garantías? Pues el comité también nos establece garantías que deben de plantearse para determinar el interés superior del niño una vez se esté evaluado o para la evaluación. En primer lugar, el derecho del niño a expresar su propia opinión. Esto no es lo mismo que el elemento a valorar de cuál es la opinión del niño, sino que, además, cuando se va a determinar el interés superior del niño, el niño tiene derecho a expresar su opinión sobre la medida que se va a adoptar y sobre la valoración que se está haciendo de los elementos para determinar su interés superior. Porque él es un sujeto de derecho. Igual que un adulto no permitiría jamás que se adopte una medida respecto de él sin que se le escuche, pues un niño debe de ser también escuchado en la medida de la oposición. En segundo lugar, el tema de la determinación de los hechos. La determinación de los hechos es complicada en muchas situaciones, sobre todo cuando el nivel de madurez del niño no es alto y, por lo tanto, no se sabe muy bien qué es lo que ha ocurrido. De ahí, la necesidad de un especial cuidado para la determinación de los hechos acudiendo a las personas de su entorno más cercano a efectos de poder determinar mejor los hechos y donde además intervengan profesionales cualificados, que es uno de los elementos de las garantías que ahora enseguida vamos a realizar. La percepción del tiempo, ya se ha señalado antes por Salomé, para el niño el tiempo no es igual que para un adulto, por lo tanto, las medidas deben de tener en cuenta ese tiempo sabiendo que, en primer lugar, las medidas se tienen que adoptar con rapidez y, en segundo lugar, deben de tener estabilidad y, por lo tanto, ese juego del tiempo en el doble sentido debe de ser un elemento a tener en cuenta en la determinación. La representación letrada, el niño debe de estar asesorado en la medida de lo posible y debe de haber un tutor por lo menos que le asesore respecto de lo que se está haciendo. Los profesionales cualificados no todo el mundo sabe hablar, desde luego, el 99% de los jueces no saben hablar con un niño y, por lo tanto, es necesario que haya profesionales cualificados que sean los que estén interviniendo, la necesidad de que haya equipos interdisciplinares que estén participando en la evaluación del interés superior del niño, por lo tanto, el comité insiste como garantía de determinación la participación de profesionales cualificados, que haya una motivación del acto, es decir, que se explique qué se ha valorado, qué se ha ponderado en la evaluación y qué procedimiento se ha seguido porque, si no, no se podrá recurrir el acto y que haya mecanismos para examinar o revisar las decisiones que se pueda recurrir y se evalúe el impacto en los derechos del niño que es un procedimiento sobre todo para las medidas colectivas como las leyes el comité recomienda y la legislación la modificación de la legislación española parece que va a aceptar que toda ley toda medida legislativa evalúe el impacto que tiene sobre los niños igual que se hace la evaluación sobre el impacto de género que se haga una evaluación sobre el impacto de infancia en las medidas generales. Bien, como saben ustedes esto como se traduce en la legislación española. En la actualidad lo único que tenemos es el artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor que dice en la aplicación de la presente ley primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concorrer. Asimismo, cuantas medidas adopten a la palabra de la presente ley deberán tener en cuenta un carácter impetivo. Y claro, con este artículo hemos ido teniendo interpretaciones de lo más diverso. ¿Qué hace la reforma legislativa que, en mi opinión, avanza, se coloca a España en el lugar más avanzado de todas las legislaciones existentes hoy en el mundo? Sin lugar a dudas. Va a colocarlo en el puesto más alto. Lo cual no quiere decir que sea perfecto. No cabe en una diapositiva el nuevo artículo 2. El nuevo artículo 2 necesita cuatro diapositivas para ver su texto. Empieza diciendo todo menor tiene derecho. Acoge la naturaleza del interés superior. Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan tanto en el ámbito público como en el privado. Por ello, como principio básico en la aplicación y demás normas que le afecten así como todas las medidas concernientes que adopten las instituciones públicas o privadas los tribunales o los órganos legislativos primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Con lo cual, como ven, ustedes están acogiendo la terminología del artículo 3 y de la observación general. A continuación, dice, para determinar el interés superior del niño para la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales sin perjuicio de los establecidos en la legislación específica aplicada. Por lo tanto, acoge los criterios generales y si ustedes los van viendo pues los formula conforme a la tradición jurídica española en mi opinión es mejorable pero esto es una pelea siempre a la hora de redactar un artículo e introduce más o menos los criterios generales que yo les acabo de exponer que recoge la convención. La protección del derecho a la vida a la supervivencia y el desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades físicas básicas, materiales físicas educativas, emocionales y afectivas, la conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado, se priorizará la familia de origen y se preservará el mantenimiento de sus relaciones familiares, etc. La preservación de la identidad, cultura, religión, sexualidad o idioma del menor, la toma en consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así como su derecho a participar progresivamente, es decir, va cogiendo los elementos, criterios generales que va a ser que se ponderarán a la luz de y entonces establece los elementos que hemos visto antes de ponderación, la edad y nivel de madurez del menor, la situación de especial vulnerabilidad, el irreversible efecto del transcurso del tiempo, la necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten, aquellos otros elementos de ponderación que sean considerados pertenibles y que deberán de ser valorados todos ellos conjuntamente conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, de forma que la medida que se adopte en mejor interés del menor no restrinja más derechos de los que pretenden y en todo caso, en caso de concurrir cualquier otro interés legítimo junto con el interés superior del menor, deberán priorizarse las medidas que armonicen los diversos intereses y en caso de no ser posible, deberán primar el interés superior sobre cualquier otro interés que pudiera concurrir. Como ven ustedes, el artículo 2 ha cambiado radicalmente. Para empezar, ha pasado de tener dos líneas en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor que tenía dos líneas a tener casi 30. Se nota que algo he asesorado, es como mi observación primera general que tenía 39.000 palabras, pues está también como ven ustedes yo no sé decir cosas en pocas palabras, de hecho ya me he pasado del tiempo. Pero este artículo yo espero que en el proceso legislativo mejore, pero creo que es un enorme paso adelante. No se trata de decir de dejar en manos de la jurisprudencia solo la determinación del interés superior del mundo. Se trata de dar orientaciones y además de poner la obligación de que en la legislación sectorial se pongan más elementos que ayuden a evaluar y determinar mejor el interés superior del mundo a la luz de esa regulación específica. Y en ese sentido creo que es un paso adelante. Bueno, y con todo eso ya pasas al siguiente que es el de gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias. Entonces, una de las preguntas en colaboración y la determinación del interés superior del niño. La clase pasada, algo también es que vamos a hacer una pregunta que de todas maneras es necesario volverla a repetir porque básicamente como yo he dicho un niño, de hecho el Estado peruano, ¿qué nos hemos mostrado? no están aplicando adecuadamente la observación de la número 14 y el número que el paso no la aplica. Pero el interés superior del niño se está aplicando de manera muy subjetiva sin interés objetivos. Y este interés superior del niño lo vamos a aplicar de manera enérea al tema de la parte 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 que contestar como vimos en la clase pasada es más un tema de responsabilidad para el trabajo, ¿cierto? Después lo había escuchado a este experto que comete los derechos del niño que no había hay varios que podían contribuir incluso deberían viajar a los países para capacitar a los magistrados en general sobre la aplicación de las observaciones y la recufa se la probó de una observación y luego de decir que voy a aplicar así la forma de su vida. Pero sería bueno de una forma en la que tenemos una oportunidad en la que les hubiera invitado a los expertos para que nos expliquen en la aplicación de determinado artículo en relación a una problemática sin embargo toda esta influencia de la convención sobre los derechos del niño sigue avanzando no solamente a través de las asociaciones generales sino también a través de las recomendaciones propias que se convirtieron derechos del niño y que en realidad estaría a mano con la Corte Interamericana que también ha hecho recomendaciones a los estados para interpretar qué cosa es la patria potestad entonces hoy en día la patria potestad es una de lo que he dicho el esperto ¿no es cierto? tiene una relación directa con el interés superior del niño pero a su vez aparece el término jurídico autonomía progresiva eso nos va a permitir este marco teórico tratar los temas de la cultura que se nos va a hacer ahora en adelante la autonomía progresiva o sea antiguamente nosotros como el sistema anterior la noche en la mañana en los 28 años pasábamos a la de ustedes ¿no? dábamos un salto rápido es como decir nos convertíamos ¿no? de una persona menor de edad a una persona mayor de edad pero aparentemente de golpe sin un tránsito entonces la autonomía progresiva lo primero que nos dice es que es un proceso ¿no es cierto? que hay un proceso la conversión no dice de cero pero no ustedes leen la conversión no tiene mil infectores de cero años ¿no? sino habla de niños todo para la conversión todo es niño ¿no es cierto? todo es niño niño que es hasta los 18 años de edad entonces lo que nos la primera cosa lo que nos dice es que cuando hablamos de autonomía primero entender qué cosa es autonomía ¿qué entendemos por autonomía? autonomía autonomía es igual a libertad a libertad se lo puedo usted estoy poniendo todos estos escoceros copiados para poder este la baja con la receta pisada y morir entonces este periodo tiene matemáticamente una ecuación diría yo a mayor autonomía progresiva menor representación representación parental es la ecuación en esto cambia todos los paradigmas de la parte apoderosa la autonomía es igual a libertad progresiva significa que en el menor de edad lo que le falta para ser perfecta la ley recibe este inco porque es una intención latinoamericana de niños niñas adolescentes inclusive lo diría muy peruana pero no fue un modelo en eso pero inclusive Argentina no ha asilado en términos adolescentes con facilidad siempre en países europeos a los afán en el norte de la Argentina que se acaba completando teó mucho le ha costado el tema niños niñas es una cuestión más que pero el mundo salió y Brasil salió con esto no pero bueno a mayor autonomía progresiva menor representación parental esta es la nueva fórmula quiere decir que el padre o la madre la copa parentalidad va a ser un orientador formador acompañante de quien de su hijo con la finalidad de que de que pueda enseñar orientar a que a que al ejercicio de su libertad que tiene que ver eso miren también recordemos a nuestro gran este turista Fernández Cesarego que tiene que ver eso para que el padre va a acompañar al hijo para el adecuado ejercicio de su libertad con que objetivo con el objetivo de que esta persona elabore su proyecto de vida o sea hoy en día en la nueva en la nueva concepción de la patria donde está llamada responsabilidad parental en la doctrina porque para poder entender la suspensión si yo no entiendo esto no lo conozco voy a estar con los parámetros del derecho romanista ¿no? entonces ¿qué pasa? de que cuando ya está ingresado el interés superior de los niños ¿no? ingresa el tema de la autonomía progresiva que significa autonomía es igual a libertad y progresiva significa que hay un ejercicio paulatino de la libertad de menor de edad hasta llegar a la mayoría para ser plenamente autónomo ya salió hoy en día el derecho privado o el derecho civil por la incorporación del bloque de constitucionalidad ha modificado su situación entonces es un tema que la doctrina y la ley civilización internacional ya lo incorporó nosotros todavía no tenemos una reforma de manera directa pero tenemos la convención y es lo que la convención se establece es eso entonces ¿qué tiene que ver? que el padre lo que tiene que hacer con su hijo es ser un orientador un formador para que elabore su propio proyecto de vida eso es la patria contestada por responsabilidad aparental ¿no es cierto? entonces le llamamos proyecto de vida planes de vida ¿no? y en esto viene también la disposición de la convención que el Estado no debe interferir en los planes o los proyectos de vida de las personas en general y de los menores de vida ¿no? nosotros hemos visto que también en la doctrina autonomía es sinónimo de autodeterminación lo vamos a encontrar ¿no? autodeterminación autodeterminación de tomar propias decisiones pero aquí yo quería llegar que la doctrina habla de que la autonomía progresiva hay que verlo como un proceso de que usted pasa como una especie del túnel de menor de edad hasta llegar a la meta ¿no? a la meta ¿qué cosa dice la doctrina? el gran problema de los menores de edad de los adolescentes principalmente que están en situación de riesgo o de vulnerabilidad es que no tienen un proyecto de vida ¿no? si nosotros hablamos por ejemplo con alguna persona que se dedica que se dedica al tratamiento de drogas con menores de edad ¿no? que está dedicado ya sea a un psicólogo o generalmente o psicólogos o psiquiatras ¿qué cosa es lo que va a hacer el psicólogo cuando trabaje la problemática del adolescente el problema con las drogas? ¿qué es lo que va a ser el objetivo del adolescente? ¿cómo va a sacar a esta persona esta situación? trabajando el tema del proyecto de vida las personas que están en situación de riesgo que están cometiendo interacciones a la ley penal tienen problemas de drogas de acóstico mineralizado y que estas personas no tienen metas en la vida no tienen proyecto de vida entonces miren cómo ha evolucionado de ser el hijo objeto de tutela de parte del padre en esa época del derecho romano hasta lo podía ignorar o matar siglo XXI donde ya más que un derecho del padre o de la madre es la obligación de ser el formador el orientador para que en menor edad tenga un proyecto de vida un plan de vida a raíz ¿ustedes por qué creen que esta visión nueva ha calado internacionalmente y ha reformado a su estructura en la propia pobreza ¿a qué se debe eso? que aparece el proyecto de vida vinculado a lo que es la responsabilidad de la humanidad ¿cuál será la razón que tiene no solo la doctrina sino la legislación internacional de poder tener esta nueva visión ¿cuál será? dentro de este proyecto de vida tenemos que el niño al ser sujeto de derechos tiene el derecho a ser oído a ser escuchado y a ser tomado sus opiniones en consideración ¿no es cierto? ahora nosotros dentro de este concepto de la responsabilidad parental para poder lograr esta autonomía progresiva para poder respetar la autonomía progresiva el padre ¿qué es lo que va a hacer? modernamente adoptar acuerdos con los hijos una nueva visión una nueva visión de la la visión es ese más ya no se llama patria potestad sino responsabilidad parental porque lo más importante es que la patria potestad es una función social si tú no la ejerces adecuadamente y cumples tus deberes parentales estás atentando contra el desarrollo integral ¿por qué? porque estás impidiendo que esta persona tenga un proyecto de vida igualdad de oportunidades que no es un tema solamente de interés privado sino se ha convertido en un tema de interés público lo que significa que tu función como padre cuál es tu madre es el formar el orientar el acompañar en el proceso para enseñarle a tu hijo al adecuado ejercicio de su libertad que no es la autonomía de manera progresiva de tal forma que mientras más autónomo sea tú tendrás menos responsabilidad o sea menos que representación porque no va a decir que tengas control porque no lo vas a perder pero vas a tener menos injerencia no sé si a ustedes les ha pasado a los que son padres o madres que cuando yo fui y eso es un ejemplo que pone ayer que mi madre cuando yo fui al médico a ayudar a mi hijo no él tenía 16 años yo siempre estaba acostumbrada a pasar con él al médico el médico el médico me dijo ¿usted qué hace esta señora? ¿por qué puede usted retirarse? ¿ustedes tenían la mayoría de retirarse? dijo pero si yo soy su madre ¿sí hasta cuándo? ¿hasta cuándo? simplemente lo que yo tengo que conversar con su hijo es un asunto privado yo pongo que me enojé me quedé afuera esperando y dije ¿qué le pasa a este? y yo voy a dejar no me dice como no había libro de reclamaciones ¿no? algo le está sucediendo es que yo no me estoy ignorando yo soy la madre como ingresó tempranamente a la universidad como 15 para 16 años igual yo voy a la universidad y yo no ¿qué? señora ¿cómo? ¿saben qué? discúlrenme yo soy la que pago acá nada yo podrá jalar pero ella tiene que hacerse responsable uy dije me está montando en la clínica me está montando delante uy ella ya creció ya no entonces eso es en pocas palabras lo que va a suceder que finalmente mi función como padre o madre termina hasta qué edad hasta los 18 años nosotros tenemos acá madres de los 40 que me daban la copa de los 100 ¿no? porque miren la autonomía y la independencia independencia es darle las herramientas para que esta persona no dependa en el futuro de los demás si le ponemos un enfoque de género ¿qué estamos haciendo con la educación de nuestras hijas mujeres y de nuestros hijos barocasivos? a mí se me viene de cabeza cuando un adolescente de 16 17 años le dice a su padre decir papá quiero vivir al llegar un cuarto pues es un trabajo y vivir independientemente y a pesar que los padres se oponen el adolescente se va yo también me voy a tener una decisión autónoma que no podría proponer alguna causa de abandono o de otros protestantes bueno la teoría dice que la ciudad ideológica se hace el dolor y la historia de la global digital en ese sector entonces ¿qué cosa pasa? de que no el que tiene tres años en zona rural es que el que hace en su zona urbana no el que tiene tres años en límites que tiene tres años en bombadilla ¿no? si tú te das cuenta que alguno departamento del Perú los niños son más independientes que los primeros si te das cuenta ustedes son personas totalmente independientes y si tú te das cuenta si no nos damos cuenta cuando cerramos como dice la doctrina la pobreza no es escasez de recursos económicos sino es falta de oportunidades si no lo tendríamos sobre todo en el gobierno si hace nunca mucho eso si tú le preguntas la historia a un juez exitoso le va a contar de dónde ha venido ¿no? entonces tú no vas a pensar de que esa zona tan rural como la persona ha llegado a ese cargo público tan alto ¿qué fue lo que funcionó ahí? que hubo un acompañamiento para hacer esta persona una persona autónoma independiente que una mayor riqueza que le pueda un padre o un hijo porque autonomía no se entiende tener un cuarto sino autonomía se entiende automanejarte tomar tus propias decisiones porque claro si yo al hijo pongo un ejemplo te digo bueno tú eres libre para venir a las 3 de la mañana a la casa porque ya tú eres ¿no? tu autonomía progresiva pero no le doy reglas de cumplimiento así como de derechos y de obligaciones además que hay cosas que dice la doctrina y ya lo tiene la legislación internacional ¿ah? como Argentina y ya lo adoptó tú tienes que negociar con tus hijos llegar a un acuerdo porque no es miren no es el tema lo que usted me dice no es el tema que te vas y te vas ¿no es cierto? ¿por qué? porque por ejemplo si quieres estudiar en Lima te quieres independizar quieres estar en una universidad yo esa situación la tengo que ir a un acuerdo padre-hijo porque hoy en día la familia democrática obliga a que los padres y los hijos se toman de acuerdo o sea mi respuesta sería eso va a depender de quién es el tema que tú llegues con tu hija de qué medida le va a conocer que esto es un crecimiento personal para su autonomía y para su independencia yo no podría contestarlo porque cada persona no cada caso es diferente pero ese criterio miren qué importante está basado todo esto en la adolescencia a partir de la adolescencia las cosas entre padre e hijo se hacen en base de acuerdos eso se incorporó al derecho y al derecho es subir en mucha legislación internacional que tiene la Argentina entonces lo que quiere decir es que de repente si quiere estudiar una carrera de vecina y hijo tiene 16 años y quiere quitarse un cuarto pero solo independiente con un acuerdo de padre o la madre justamente que está haciendo el padre o la madre está facilitando su crecimiento personal pero nosotros tenemos en la legislación de los alimentos hasta que hace pasa hasta los 28 años es un exceso es un exceso exceso es una legislación muy rara porque por ejemplo en Paraguay hasta los 28 años y hay que demostrar de manera excepcional que se le va a pasar más años por una carrera pero hay que demostrar como acá ya le pusieron los 28 años y la persona cuando va a crecer o sea la patria potestad ya cuando o sea la primera carrera segunda carrera tendrá hijos hasta estará casado y sigue usted parándole en el caso de que le siguen pasando la presión en el invento si hubiera tenido hijos y hubiera tenido su hijo entonces estamos equivocados en esa percepción de la patria potestad en el Perú o sea se nos ha hecho una idea de que son pobrecinos indefensos ¿no? y que tienen que seguir ellos hasta los 28 años sobre el protegido de los padres y ellos están ahí con la obligación de trabajar y solidar eso es lo que está diciendo la legislación internacional o sea tu deber terminó ahí como padre lo demás ya es una cuestión graciosa que tú quieras pero sé ¿qué te está diciendo la legislación internacional de la profesión? tú lo que tienes es que tu proyecto de vida no te está diciendo tú le vas a hacer tú vas a ejecutar el proyecto de vida cuidado como padre tu deber es darle educación dar la educación superior por supuesto pero tú no vas a ejecutar el proyecto de vida sino que vas a ser formador o orientador para que la persona tenga su proyecto de vida 28 años es demasiado se nos han escuchado dicho que es demasiado y es demasiado o sea debería haber una norma de manera excepcional que a partir de los 28 años se demuestre que realmente esta persona necesita estudiar o está realmente estudiando para que haya pero tendría que ser el caso por caso pero no la ley es clara eso es lo que nos dice pero eso no es es una sobreprotección como dice el experto en la cual no podemos caer y en la sobreprotección negra autoritaría en ninguna de las dos tiene que haber un punto medio y que ya se ha establecido la legislación y los invito a tener el código civil y comercial en Argentina ya se establece un artículo que los padres llevarán acuerdos con los hijos para la convivencia propia entre ellos la toma de acuerdos pero que la obligación de los padres es promover el proyecto de vida de los hijos para su lograr su autonomía y su independencia cambia derecho de personas o sea ellos no son incapaces jurídicos son capaces relativos y progresivos así se tiene que ver ese sentido positivo o sea que van a y la edad cronológica no significa la madurez uno que puede madurar antes de una edad cronológica va a depender como dice el experto de su entorno ¿no? va a depender de la evaluación del interés superior del niño cada ser humano es un individuo diferente al otro lo que es bueno para uno no necesariamente el encuentro para otro diría que quitaron esa idea que el interés superior del niño es lo que más favorece al niño porque todo el mundo podía seguir un niño ¿no? el señor no es un señor como yo ¿no? como usted es un opinólogo que también contribuyó pero nosotros si queremos saber qué se aplica de la convención tenemos hay que ser expertos yo les he traído un video de un experto para que explique con claridad cómo se aplica el interés superior del niño del interés superior del niño llevado al tema de la responsabilidad parental yo tengo que aplicar lo que yo consultivo el número 17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que más o menos con la doctrina que dice esto con la doctrina de la convención vea como resultado esto o sea qué cosa es la responsabilidad parental que tiene como fin lograr ¿no? la autonomía e independencia de los menores de edad respetando la autonomía progresiva de los niños niñas y adolescentes en base a su interés superior y en base al derecho a ser oído por lo tanto la regla es a mayor autonomía progresiva menor representación parental ¿no es cierto? todo esto enfocado con el objetivo de la patria porque es que acuerda la función social que los padres sean orientadores formadores para que los hijos tengan un proyecto de vida ¿no? proyecto de vida y finalmente logren su autodeterminación y que a partir de la adolescencia la función de la filosofía funciona en base a fortales conocidas y que a partir de este nuevo modelo de la responsabilidad de la violencia es el nuevo modelo en base a la convención sobre los derechos de la violencia y que a partir de este nuevo modelo ¿cuáles deberían ser las causales de suspensión o pérdida de patria potestada? ¿cuáles deberían ser? Bueno en Argentina en Argentina para suspender el ejercicio de la patria potestad básicamente lo que nosotros no tenemos es como un criterio que la persona menor de edad conviva o no conviva con los padres porque el nuevo criterio de familia veíamos en la clase pasada en la convivencia o no con los dos filitores entonces si el hijo no conviene no convive con los padres si convive con un tercero esto es una causal de suspensión de patria potestad ¿cuándo hay pérdida? ¿cuándo hay pérdida? cuando básicamente por cierto hay un delito hay un abandono pero una desprotección una desprotección familiar ¿no? que va a vincularse aunque a la persona no esté haciendo la función social de orientador de formador ¿no? no le interese ese desarrollo holístico de su hijo el código chileno es bien interesante eso se lo que deja el cuadro comparativo el código chileno dice que en algunos códigos en el percosur existe la guarda es decir yo como padre tengo que viajar y le dejo a mi hijo ante el notario ¿no? o con la autoridad administrativa le digo entonces mi vecino o mi amigo los dejo en guarda mismo hasta que yo regrese esto se suminió en el Perú hace muchísimos años porque a través de este mecanismo había trata de menores de edad Chile sin embargo lo mantiene pero para Chile la causa más importante de su presión es la demencia del padre o de la madre ¿no? en el caso de Ecuador la causa más importante de su presión de la patria porque estás es el maltrato el maltrato a los a los ¿no? el maltrato y la violencia y además cuando hay interés en contrapuestos entre el padre y los hijos ¿no? luego en el caso de la privación Ecuador ha desarrollado muchísimo este tema está bastante adelantado es importante que las causas de pérdida o de privación sean expresas de manera literal porque el maltrato de ser restrictivo tiene que ser de manera literal ellos colocan el almonismo y la dependencia de sustancias y circunascientes psicotrópicas que pongan en peligro el desarrollo literal del hijo o la hija ¿no? y también el maltrato el abuso sexual la demencia todo pone la demencia el permitir la inducida medicidad y el cumplimiento grave reiterado de los deberes ¿no? en México es muy interesante en México porque en México habla y esto vamos a reflexionar sobre esta cumplencia que vamos a hablar por las costumbres depravadas de los padres en México que es un país muy conservador hay un tema de debate muy interesante que dice por la moralidad de los padres ¿no? es bueno por el abandono de los hijos por más de seis meses ¿qué dice Venezuela? Venezuela pone como primer lugar el maltrato el tema del abuso sexual el cumplimiento de las obligaciones parentales y también ya pone de manera expresa ser dependiente de sustancias alcohólicas de los pacientes o psicotrópicas y bueno la condena por delitos ¿no? en realidad tenemos Paraguay por ejemplo estamos poniendo de la región porque son diferentes Paraguay en primer lugar coloca pues el tema del incumplimiento de los depresos alimentarios violencia y la pérdida interesante la pérdida no solamente por la corrupción de delitos sino también por todas las acciones en general que causen grave daño físico psíquico o mental a su hijo Costa Rica que se supone que son los países más avanzados en derechos humanos en la región y habla de la situación del riesgo o sea pone bien claro de que los padres se exponen a situación de riesgo que lo dice el riesgo social para el riesgo social y el tema también de la corrupción el tema de la edad habitual el uso de drogas el hábito del juego la neuropatía y algo que parece interesante la dureza excesiva en el trato a las órdenes consejos y su acceso entre los corruptores de los padres los delitos ahora en Perú toda la región quiere ser que mejora el legitimado en cuanto al sistema penal o sea que ha puesto de manera específica los delitos por los cuales se pierde la patria por de estar y es un modelo en cuanto al tema de que Eduardo hay un delito del juez penal o el tapabó respondiente comunicará al juez de familia o mixto para que se suspenda en la patria contestada y entonces él ha considerado la suspensión de la patria contestada como una medida de protección es un modelo en la región no en este sentido y están copiándolo otras legislaciones y otras justicias esto se debe pues a la cantidad de problemas que han habido en relación a la concesión de delitos por la violencia y especialmente los abusos sexuales donde se establece de manera clara esta conexión entre el penal y el poder definir es una norma procedimental y revisando conversando con ellos también cuando yo hablé me pareció importante este aporte peruano que ellos van a comenzar a considerar también para sus legislaciones porque también hay un negocio entre el tema penal y el tema familia que es un tema penal en otra parte de América entonces tenemos también cosas que mostrar a la otra parte del mundo pero lo que ocurre es que ahora después de haber leído esto de haber tenido un panorama de lo que es la suspensión y la pérdida en algunos países de América vamos a hacer un análisis de algunos casos algunas causales que están consideradas como por ejemplo el tema de la moralidad el tema de corrompernos el tema de los grandes ejemplos ¿cuál es el contenido jurídico de esa construcción? puede traer a muchas ambigüedades para poder tener una idea clara de qué estamos hablando entonces en esto que ha permitido traer el paso a la definición de la gente 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 que si bien ustedes ya lo conocen el enfoque que tiene este caso ha sido como un enfoque de género ahora nos vamos a quitar esos lentes del enfoque de género y qué enfoque nos vamos a poner el enfoque del interés superior del niño y eso que nos ha recomendado el experto lo vamos a hacer en base a este caso ¿no? pero para poder hacerlo nosotros y poder ver si esto meritaba una estamos hablando de ese proceso de tenencia ver en qué medida es el concepto de la moralidad de la conducción de no cómo se debe entender qué es lo que falló cómo se debió evaluar el interés superior del niño si necesariamente el fallo de la Corte Interamericana consideró el interés superior del niño o solamente tuvo un enfoque de género es una discusión que vamos a tener después de apreciar lo que está en la diapositiva y lo que está en el video que les voy a mostrar dice los hechos del presente caso inician en el año 2002 cuando Karen Natal Arrifo decidió finalizar su matrimonio con Ricardo Jaime López Allendes con quien tenía tres hijas Ricardo tiene que ser abogado de Ricardo es un abogado peruano es un abogado peruano que fue un abogado que lo defendió que es elista en el trabajo con la Comisión Interamericana quien lo defendió y fue el que interpuso todas las sesiones legales como parte de la separación de hecho establecieron con un acuerdo que Karen y Marcala Arrifo mantendrían la discusión y cuidaban las tres niñas en la ciudad de Villarripo en gobierno de 2002 la señora Emma de Ramón con la guía sentimental de la señora Tala comenzó a convivir en la misma casa con ella y sus tres hijas ¿no? en enero de 2003 el padre de las tres niñas introdujo una demanda de justicia con custodia ante el jugado de menores de Villarrica en octubre de 2003 el jugado de menores de Villarrica rechazó la demanda de justicia en marzo de 2004 la corte de apelaciones de Temuco confirmó la sentencia en mayo de 2004 en la cuarta sala de la corte suprema de justicia de Chile acogió el recurso de queja presentado por Ricardo Jaime López Alléndez y le concedió la discusión definitiva acá hay tres temas que nosotros vamos a ver y va a ser una verdad muy diferente al que hemos tenido antes acá se trabajó el tema del derecho a la igualdad y no discriminación el tema de la protección de la familia y el derecho a la vida de la vida y la familia vamos a trabajar nosotros el tema de la protección de la familia vinculado al tema de la responsabilidad para el mundo nos vamos a mostrar un análisis diferente al análisis que se hizo en este caso los tribunales internos tuvieron como referente de peso la orientación sexual de la señora Tala al momento de seguir sobre la discusión expusieron diversos aspectos de su vida privada a lo largo del proceso el tribunal observa que la razón desdirigida por muchos tribunales para interferir y la espera de la vida privada de la señora Tala era la misma que fue utilizada por el trato discriminatorio es decir la protección de un alegado de interés superior de las tres niñas alegado de interés superior de las tres niñas la corte considera que si bien dicho principio se relaciona con un abstracto con un perfil legítimo la medida era inadecuada y le es proporcionada para cumplir este fin por cuanto los tribunales chilenos tendrían que haberse limitado a estudiar conductas parentales ¿qué te está diciendo con eso? aplícame la observación general número dos porque la primera regla que te da la observación es evalúa el comportamiento parental o sea hay que mirar este caso de otra forma ojo o sea nosotros nos han vendido la idea de que o sea nosotros generamos un paradigma que te da que ver qué tan cierto es digamos en qué medida esto era bueno o malo para los niños lo sabíamos o no lo sabíamos nosotros tenemos la idea de que se evaluó el interés superior de las niñas no se evaluó en relación a la responsabilidad parental es sin problema no sé si me dejo entender se ve en esto como que se evaluó el interés como que no era bueno ni malo que estuviera con su mamá que era bueno que estuviera con la mamá eso no es dulce pensar el mensaje cuál es que en el tribunal chileno tendría que haberse limitado a estudiar conductas parentales eso lo vamos a analizar hemos escuchado al expert qué es lo que nos está diciendo el el la corte que los tribunales no aplicaron el interés superior del niño no evaluaron ni determinaron el interés superior del niño ese es el mensaje no nos debemos llevar por el tema mediático no sé si me dejo entender no es que era bueno para las hijas de tal estar con tal lo sabemos o no lo sabemos lo sabemos o no lo sabemos no lo sabemos por esa razón la importancia de que los magistrados apliquen la observación general número 14 ¿por qué? porque en realidad lo que está diciendo la corte interamericana es que no han aplicado el interés superior del niño cuando dice no se han limitado a estudiar las conductas paritarias que podrían ser parte de la vida privada de los ministros en la exposición y escutrino en la alteración sexual de la señora tal no sé si me dejo entender vamos a ver lo que ella dice para que ustedes conecten lo que dice el experto con la corte y finalmente no nos damos una idea como se ha vendido esto equivocada de que en relación al interés superior del niño que hubo una evaluación y que era bueno para ella vivir con la mamá no sabemos si era con la mamá o el papá o sea hay una gran incógnita el error ¿cuál fue? vamos tenemos que identificar el error de los magistrados y vamos a mirar lo que ella dice para que ustedes se den cuenta ahí ya dando una mirada a la responsabilidad mental que sea